La verdad, Manocha, estamos muy satisfechos, muy bien. Después de 15 años, como vos decías, se volvió a dar un remate en la sociedad rural, esta vez organizado por tres cabañas del sur de Córdoba, como son La Unión, La Isabela y La Piedrita, que es de Alejandro, con la casa consignataria Feria Álvarez. Y la verdad que salió una fiesta, la verdad que todo el mundo se fue, el balance fue positivo para todos, porque las cabañas se fueron muy conformes por el tema que se vendió todos los animales que se trajeron al predio, no quedó nada sin vender, y el remate en una hora y media se consumió, y además con valores muy buenos. Eso es positivo porque se ve que estaban animados, estaban dispuestos, ¿no? Estaban dispuestos, había mucha gente, el día nos acompañó, gracias a Dios, y bueno, realmente había muchas manos, gracias a Dios también mucha gente de la zona, pudo llevarse la mercadería que se había traído, que la verdad era además de muy buena calidad. Entonces, creo que todo ayudó, y en la organización, gracias a Dios, también salió todo muy bien. Esto, como decíamos al comienzo, abre un abanico de posibilidades, una puerta para decir, bueno, hoy es remate Angus, mañana, ¿por qué no soñar con algunos otros remates? Y también con aquellos que recordábamos siempre, bueno, de algunas fiestas allí en el predio, ¿no? Ojalá, ojalá. Lo que sí ya tenemos garantizado es que este remate el año que viene se vuelva a realizar. Lo primero que quedó de fecha a confirmar, seguramente además el próximo año va a ser una fecha a mediados de octubre, ya se está hablando, con lo cual aún es mejor todavía para las posibilidades de la zona, porque con más tiempo de antelación. Entonces, yo creo que ya estamos pensando y ya estamos trabajando. La semana que viene ya hay una reunión programada para ultimar estos detalles. Así que, y la verdad que, bueno, mucha gente ayer de Maquena que se acercó, también añoraba, digamos, la parte comercial, que se sumara mucho más. Se sumaron ayer, había comercios que estaban sumados, tanto locales como de la región. Pero, bueno, ya había pensamiento y planteos de que se podía volver a llenar el predio con mucha más maquinaria y comercio de la zona y, básicamente, locales, ofreciendo sus productos y dándole un marco a la fiesta. Y, bueno, ojalá se pueda organizar un marco, como vos decís, y también con cena, como se hacía antes, y algún baile, digamos. Pero, que realmente es lo que... Pero, básicamente, también, ese espíritu se vio ayer. Que eso es realmente positivo. Ese espíritu muy alegre, contento, con mucha esperanza. Entonces, me parece que eso es lo que... Lo positivo, más allá del silo, de lo comercial, del remate y de la calidad de los animales. Creo que lo que hay que valorar es lo que ayer se logró, después de mucho tiempo. Y que eso... Y había mucha gente local. Mucha gente local. Y eso es realmente muy importante. No.